Tengo mil problemas que atormentan y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo solo congelar nuestro momento Olvidamos de todo nena sin pensar en nada más Cada vez que ella me mira tienes algo que me hace olvidar de todo lo que me molesta Una chica paranormal no la puedo dejar jamás Tienes algo que me llevas a que la veas cada vez más Y yo sé bien como tú eres pero no entiendo tus poderes De hacer que me caiga en un limbo dentro de esas cuatro paredes Siento que la vida y el estrés se juntan para atormentarme Y sigan mis pasos pa' ver cuando falle Pero cuando ella me llama olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo solo congelar nuestro momento Pero cuando ella me llama olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo solo congelar nuestro momento Si te vería yo te diría que sea mía de nuevo La noche fría y tu compañía me sacaría del miedo Que me generan todas estas complicaciones tan molestas Que solo quieren que termine la novela Y yo no te puedo olvidar y no me puedo escapar Me tienes acorralado, estoy a tu voluntad Ya no lo pensemos más Y larguémonos de acá Que solo nos causa mal, yeah Querida mía, olvidémonos todo Y hagamos el mundo solo para nosotros Empecemos a escaparnos de los monstruos del pasado Que nos tienen acechando, yeah Tengo mil problemas que atormentan Y no me dejan tranquilo y solo Cada vez me vuelvo un poco más loco Y esto está a punto de consumirme Pero cuando ella me llama olvidamos todo ahí en la cama No queremos ni mirar el tiempo solo congelar nuestro momento O.P. on the drums, on the drums, on the drums Paolo Londra, yeah Big giga Y honest con flow, baby Lo más lloré Ay The crystal man Woo, let's get it Ha 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 ha